De las cuatro comisiones programadas esta mañana, tres no sesionaron por falta de corum, es decir, los diputados no se presentaron. El parlamentario de Arena, Mauricio Vargas, lamentó que por esta razón se paralice el trabajo legislativo y dice que cada quien debe rendir cuentas. Cada quien responde por sus actos, cada quien responde por sus ausencias o sus presencias y qué más puedo decirles, que lamento realmente que esta situación se haya llegado, no solo en la comisión, sino que en varias comisiones. El presidente de la Asamblea Legislativa pedirá una explicación a los diputados que no llegaron y no descarta algún tipo de sanción. Lo que procede es lo que siempre ustedes conocen, que se aplica la ley, se hacen los descuentos respectivos por la no llegada, pero veamos también el llamado de atención que podamos hacerle. El punto es que en este caso en particular no es simple y sencillamente que el diputado solo tenía esa comisión, tienen también otras comisiones en el transcurso del día. La única que se reunió en la mañana fue la Comisión Agropecuaria, en la que se trató el tema de la agroecología como estrategia de sobrevivencia a los impactos del cambio climático. Para Carasucia Noticias, Jonathan Orellana.